El apresado por agentes policiales para fines de investigación es el nombrado Domingo Antonio Caramayo Bobby, quien negó participar en la muerte del nombrado Luis Manuel Almonte, ultimado de tres disparos tras una riña que tuvo su origen en el centro de diversión Millennium. El coronel Nelson Valenzuela Madera informó que la policía persigue al autor material del asesinato y a otras personas. Quien falleció a consecuencia de heridas de arma de fuego en región parental derecha del cráneo anterior derecho, con disparo de entrada y salida y en pierna derecha, herida punzo cortante en región lumbar izquierda, que les fueron ocasionadas por el nombrado Juan Oscar Castillo Soriano, alia Nuno, así como un tal Gato Jim, Miguelito, el vegano y una tal Fiordaliza, alia La Pájara. En este lugar de diversión ubicado en la autopista Presidente Ramón Cáceres, se han registrado otras muertes violentas, pero sin embargo se mantiene abierto con la protección de algunas autoridades oficiales. En Moca, Rafael Martínez, AN7.